¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Qué gusto saludarles porque bueno, hay una noticia que está retumbando el fútbol hondureño. Así es, la Liga Nacional, la Primera División de Honduras, porque después de varias semanas que se iniciara un debate bastante intenso respecto a la aprobación de la ley que acepte a un quinto extranjero en el fútbol hondureño, pues parece que ya se habría aprobado por parte de la Federación de Fútbol de Honduras. Así es amigos, ellos tenían la última palabra para aprobar esta ley que le va a hacer muchísimo, pero muchísimo daño al fútbol hondureño. Así es, esa es la realidad. Me da risa que mencionan después de una exhaustiva revisión a la ley cuando la Federación ya había dicho que no. La postura de la Federación era que no, no más extranjeros. Si querés reforzarte, busquen el ámbito local o reforza tus reservas y demás. Pero en las últimas horas amigos, parece que la Federación dio vuelta atrás, dio marcha atrás en su decisión y me da risa que mencionan el hecho de que una exhaustiva revisión cuando sabemos que es una negociación lo que se hizo, porque así se trabaja el fútbol hondureño con negociaciones, no con una revisión exhaustiva. Nadie, nadie amigos, nadie en nuestro fútbol ve con intenciones buenas mejorar, sino beneficios propios, nada más. Nadie piensa en si en general en el fútbol la mejora, el desarrollo y demás. Porque si así fuera, no se aprobaría un quinto extranjero. Pero de acuerdo a múltiples reportes, ya la prensa hondureña y demás ha dicho que la Federación aceptó que se emplee esta ley por la cual, la cual estará vigente por un año. Prácticamente un año tendremos, prácticamente por un año y entra en vigor a partir de esta apertura 2024. ¿Cómo va a afectar un quinto extranjero en el fútbol hondureño? Por el simple hecho, amigos, de que no todos los jugadores que buscan los equipos en el exterior son buenas piezas y le quitan la oportunidad a un jugador hondureño que sí puede rendir muchísimo mejor. No todos los equipos de la Liga Nacional utilizan a todos sus extranjeros, exceptuando Maratón, Motagua, Olimpia, Real España, son los equipos que más continuidad le dan a los jugadores extranjeros. ¿Por qué? Porque los demás equipos buscan jugadores de quinta, tercera, segunda división, cuarta división, que no rinden. Llegan al fútbol hondureño, ganan un buen salario y se van sin vena ni gloria. No tienen ninguna repercusión en el fútbol hondureño, ni mucho menos en los equipos. Entonces privan a otros jugadores hondureños que sí pueden hacer un papel destacado, que están esperando una oportunidad. Incluso privan a esos jóvenes futbolistas de las reservas que están matándose día a día en busca de una oportunidad y no se la dan por traer un paquetazo que esté en el ocaso de su carrera de 36, 38, 34 años y no le dan la oportunidad o la continuidad a ese jugador de las reservas que está buscando una oportunidad. El alegato de los equipos, de los seis equipos que votaron a favor de esta ley, era que el mercado hondureño se habría disparado, que los precios se habrían salido de control y prefieren buscar paquetazos que cuestan muy pero muy poco en lugar de quizás arriesgar con un jugador catracho que le pueda servir o apostar a su cantera. Ese es el alegato de por qué habrían presionado a la federación para que aprobara lo que es el quinto extranjero. Esta es una repercusión bastante fuerte al fútbol hondureño, pero ahora con la aprobación de esta ley amigos, los equipos podrán jugar con cinco extranjeros, prácticamente la mitad del equipo en cancha. Así es amigos, cinco jugadores extranjeros ya podrán jugar simultáneamente en los partidos. Los equipos pueden hacer uso de todos los futbolistas a partir de ahora porque prácticamente ya es oficial. Solo se falta que la federación brinde un comunicado, explique por qué esta decisión tan absurda y que le va a hacer mucho daño al fútbol. Solo se falta eso para que tengamos ya la confirmación completa. Pero lo que brinda la prensa hondureña es que ya se habría aprobado. Y bueno, ahora los equipos pueden darse el lujo de buscar más paquetes, buscar más jugadores en el ocaso de su carrera, buscar jugadores argentinos de tercera división, jugadores ecuatorianos de tercera división, jugadores chilenos, colombianos que vienen de la segunda o tercera división de su fútbol. Ya pueden hacerlo porque ya lo avala lo que es la ley de acuerdo a la aprobación que hizo la Federación de Fútbol de Honduras. Esta ley amigos estaría contemplada hasta el torneo clausura 2025, es decir, solamente por una temporada. Son 35 extranjeros los que se encuentran en el fútbol hondureño en este preciso momento. Son 35 amigos para esta apertura 2024-2025. Ahora pueden aumentar con esto del quinto extranjero que ya es aprobado, ya es oficial. Y bueno, ya los equipos pueden tener cinco más. ¿Quiénes son los equipos que cuentan con más jugadores? Por ejemplo, Olimpia solamente tiene tres. Ignacio Colombini, el argentino, Gabriel Araujo, de Brasil, y Justin Arboleda, de Colombia. En cuanto al maratón, también cuenta con tres. Amudio, Rivera y Anangonó. En el caso de Mutagua, tiene cuatro jugadores en este momento. Jorge Serrano, de Panamá, Rodrigo Ausmendi, de Argentina, Agustín, su hermano, Rodrigo Gómez y Jonathan Ruggier. Real España también cuenta con cuatro futbolistas extranjeros. El Olancho FC, lo mismo, con cuatro futbolistas del exterior. El Génesis también cuenta con extranjeros. Los Lobos, la Real Sociedad y el Victoria. Prácticamente todos los equipos de Honduras cuentan con futbolistas del ámbito extranjero. Hay seis uruguayos, ocho argentinos, ocho colombianos, seis panameños, brasileños hay cuatro, y chilenos, ecuatorianos y paraguayos hay uno de cada uno. Así que amigos, ustedes pueden sacar la cuenta de cuántos de esos extranjeros han rendido en la Liga Nacional. Justin Arboleda, Gabriel Araujo, Agustín Ausmendi. Paremos de contar. ¿Qué otro jugador ustedes ven que han rendido de los extranjeros? Hay más. Son los que más regularidad han tenido, mejores números y que han tenido un impacto bastante importante, pero los demás han pasado sin pena ni gloria. Pero bueno amigos, estas son las decisiones para el bien del fútbol hondureño. Un quinto extranjero sinceramente no era tan necesario, pero bueno, yo quiero saber su opinión. ¿Qué les parece a ustedes esta decisión que habría tomado lo que es la Liga Nacional de aceptar un quinto extranjero en el fútbol hondureño? Dejámoslo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!